No necesitaba salir de casa para vender marihuana muy cerca a una de las avenidas más transitadas de Miraflores. Desde el piso 8 de este condominio, Guino Suárez Vela, un estudiante universitario, implementó un innovador método de reparto de drogas sin tener contacto físico con sus clientes. Las transacciones se realizaban exactamente en este lugar, la cuadra 1 de la calle General Iglesias, muy cerca a la avenida Pardo en Miraflores. El modus operandi era básicamente el siguiente. Desde el octavo piso de este edificio, el joven de 21 años arrojaba la marihuana a los clientes que llegaban hasta este punto. Previo pago vía Yape, este joven tiraba la marihuana envuelta en bolsas o medias. ¿Cómo has obtenido? No, pero eso es para mi consumo. ¿Cómo lo has obtenido? Por intermedio del Yape. Los pases se realizaban durante la tarde y la noche. Hasta el lugar llegaban personas a pie, en auto e incluso paseando a sus mascotas. Luego de un trabajo de seguimiento, la policía y el municipio de Miraflores intervinieron en el departamento, en donde encontraron varios frascos llenos de marihuana. En el interior se encontraron dos pomos, aparte unos táperes de plástico también conteniendo marihuana. Toda esa droga incautada ha sido trasladada a la de Pincri y de Miraflores para realizar el pesaje y las investigaciones para poder indagar de dónde proviene esa marihuana. Al verse rodeado por los agentes, Suárez Vela admitió su delito. ¿Tú sabes que la microcomercialización de drogas está penado? Sí, lo sé. ¿Y por qué lo haces? Porque son mis amigos y no es conducido. ¿Eres consciente que vendes y eres microcomercializador? ¿Eres consciente? O sea, no profesionalmente como... No profesionalmente, pero lo haces. No es que me diga que viva eso, pero sí lo he hecho por favor, es mi amigo, porque como yo compro bastante... ¿Tus familiares están comprometidos en algo? Ellos no saben nada. En presencia de la policía, el estudiante universitario mostró cómo preparaba los pedidos de sus clientes. Yo no tengo nada listo, pero si quieres, lo puedo hacer ahorita. Cualquier bolsa que yo tenga como esta, la puedo utilizar. Puedo dar algo. Mario, tú también lo vienes, tú también lo vienes. No, tú también lo vienes. No, yo no lo vienes. No, yo no lo vienes. ¿Y lo vienes? No está. ¿Y si acá le puedo poner cualquier cosa que tenga peso? Sí, un poco, pero no. Yo lo puedo tirar. El joven fue detenido y llevado a la de Pincry del distrito por haber incurrido en el delito de microcomercialización de drogas. Suárez podría pasar hasta 12 años en la cárcel. Y en una...